Rufino Aguilar Y vámonos con el saludo para mi ranchito Y a los grandes peras para mi primo Arturo Ramírez Eso es sol Rufino Aguilar Y el saludo es para mi amigo Joel Matías De San Andrés Sabache Allá en Soledad, California Go Salé, Go Salé Go Salé, Go Salé, 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 Go Salé, Go Salé, Go Salé Go Salé, 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 Go Salé Gracias.